Luego de su video con Dalas, el oso Carmelo decidió dar la cara en sus redes sociales y compartió algunas stories. Se acabó mi silencio, este no es el final. Poco a poco expondré todo lo que viví, todo lo que ella me hacía y desmentiré una a una todas sus mentiras. Y pone el enlace al video con Dalas. Luego de esto compartió otras stories donde mencionó que no ha hablado antes por respeto a los 18 años de relación. Dijo que hay mucho detrás, que todo no debió terminar así. Habla de las edades de Katie que siempre ha mentido sobre esto. Dice que la narcisista es ella, que lo están atacando mucho. Que él le pedía a Katie que parara sus malos tratos a él cuando estaban en la relación. Pero no conseguía nada, que hasta le pidió ayuda a su suegra y a la cuñada. Pero se desentendían a pesar de vivir con ellos. Y dice que él tiene pruebas de todo, todo, todo. Menciona que él jamás ha tratado mal a Katie. Y que lo que ha contado en el video de Dalas solo ha sido un poquitito de todo lo que puede hablar. Y cierra con este mensaje. Otra cosa también que quiero decirles. Dejen de atacar a Leila Starr, que es una niña de 16 años. Y que no tiene por qué tomar parte de esto. Ni Sabri, que es una niña que tiene 11 años y no tiene por qué tomar parte de esto. Ni Aloy, que es una niña que tiene 16 años y no tiene que tomar parte de esto. El hecho de que Katie la mencione o mencione a alguien en cualquiera de sus contenidos. Está mal. Cualquier contenido que ella hace atacándome, difamándome, diciendo lo que ella quiera. Y que ella ahí en ese momento esté nombrando un menor de edad. Eso está mal. Ella está insitiendo a aprovechándose de su libertad de expresión y de su plataforma. Que no es su plataforma. Que es nuestra plataforma. Que Katie Angel TV no es una marca de ella. Es una marca en conjunto. Y ya lo están trabajando mis abogados en la demanda de divorcio. Ni ese canal, ni ese Instagram. Ninguna de esas plataformas son solo de ellas. Son plataformas en conjunto de ella y yo. Y que ella lo esté usando así está mal. Pero ustedes no sean parte de eso. Tienes razón. Ahora sí ya sabes que es lo último que ha pasado con este chismecito. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.